Muchas gracias, señor presidente. Es muy brato para la delegación peruana presentar a la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín Cuellar, para presidir los trabajos de este periodo de sesiones de la Asamblea General. Como todos conocen, la canciller María Ángela Holguín es una politóloga con amplia experiencia diplomática y en política exterior, y tiene una brillante trayectoria en los sectores público y privado, habiendo ocupado altísimos cargos en el gobierno de Colombia. Me parece que no es necesario relatar el extenso y excelente currículum de la canciller Holguín. Simplemente deseo destacar que ha jugado un rol importante en la exitosa mediación que concluyó con la suscripción del Acuerdo de Cartagena entre el presidente de Honduras y el expresidente Zelaya. Por todas estas razones, señor presidente, proponemos la designación de la canciller Holguín para presidir hoy nuestros trabajos. Gracias. Gracias, señor presidente. Presidente, la delegación de Guatemala tiene a bien secundar la postulación de la excelentísima señora canciller de la República de Colombia, la doctora María Ángela Holguín, para presidente de este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de nuestra organización. La vida de la canciller Holguín es tan extensa como meritoria. Ya lo mencionó el delegado de Perú. No quiero repetir todo lo que él ha dicho, sino que un agradecimiento a ella y también a la delegación de Venezuela por el enorme esfuerzo que le ha hecho a nuestro hemisferio y al mundo y a Centroamérica para poder llegar a los acuerdos de Cartagena. Por esta y muchas otras circunstancias que acompañan la ejecutoria de la canciller Holguín, Guatemala se complace sobremanera en proponer que su designación sea hecha por aclamación. Gracias. Presidente de la delegación de Colombia, allow me to express on my own behalf and that of all the delegations our most sincere congratulations on your election as president of this 41st special session of the General Assembly of the OAS. I congratulate you and once again on behalf of the plenary, I have pleasure to invite you to take your place as president of the session. I thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you.